Por supuesto con el preservativo, el lubricante, el am, me llevo guantes para hacerle cosas al señor porque el diputinado es mi pa' obvio, soy fan de la próstata Es por supuesto con el preservativo, el lubricante, el am, me llevo guantes para hacerle cosas al señor porque el diputinado es mi pa' obvio, soy fan de la próstata Es por supuesto con el preservativo, el lubricante, el am, me llevo guantes para hacerle cosas al señor porque el diputinado es mi pa' obvio, soy fan de la próstata ¿Qué?